¿Quién más falta? No me dejas acá... Antes de que... Antes de que venga la policía... Esta ha sido más rápido mucho... Por el doble caballo... ¿Será que se fue el asunto? Miren ahí... No, ahí sigue el marica... ¿Será que se fue a... Algún lugar? El dejador y ya... El dejador y ya... No hay una forma de que uno se pueda como que desaparecer del juego... Como... Como en GTA... Eh... Hay un bug... Pero... De ser así... Hubiera aprovechado el desgraciado ese a... A matarnos sin que lo veamos... ¿Saben qué? Pero aquel... Aquel... Aquel tiene... 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 Como... Como tiene la... La privacidad abierta... Con sucesión... La voz va adentro... ¿Quién va adentro? ¿Quién va adentro? ¿Quién va adentro? ¿Quién va adentro? Mira... Mira cómo... Hola... Desbarrancate con nosotros... A ver cómo se ve... Ay... No... ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Para dónde estás? ¿Para dónde estás? ¿Para dónde estás? ¿Para dónde estás? A ver... Mira... Mira... Yo para mi luguera... No... Ah... No... Va a atraer un mosquito ahí... No... ¿A un barranco? ¿A un barranco? No sale... Pero... Me quedé trabado... Me quedé trabado... ¿Qué? Estamos agarrando... Literal... Literal... Sólo el puro... Borde del... Yo tengo las uñas largas. ¿Dónde hay barranco mucho? Yo creo que yo también, si yo tuve que largarse. Por eehh... Por aquí te va a aparecer una montaña y... Pero un barranco alto. Está rápido. Qué pego, Katy. Qué pego, era la Katy mucho. Saca la cabeza, Katy. Primera Katy. A ver si mira pedro de este lado. Qué es ese viejo hijo de puta. Y ahí quedó tendido también. Casi me chinga el caballo, mira. Y a ver cómo saca la cabeza. Me chingó el caballo. Uy, dale a Katy, dale a Katy como saca la cabeza. Quiero ver, yo no puedo, yo no puedo. Es que no alcanza a ver hasta ahí. Y a ver, solo saca la morrita, mira. Y hace cambio de manos y todo. Mira a Katy. Esperate, no puedo ver. Ay, ya la vi. Me chingó la cabra por el otro lado. Eh, pero por qué me moví para acá. Ah, es que puedo derrotar. Hola. Uy, me voy. Hola. Hola. No. No. Pues de aquí casi empezamos, Tito. Hay un puente allá, va. Ya sé qué voy a hacer. A ver, Katy. Esperate, me voy a poner ahí. Me voy a subir al puente. Uy, Medro. Uy, mira. Mira, mira. Tito, hacete a un lado. O sea, hacete a la otra esquina. Pero porque ya no puedo avanzar. Dale a la derecha. Dale a la izquierda, perdón. Uy, pero mira. Mira la manita en la Katy. Cuidado, Katy. No. No. Yo caí parado. Yo caí parado. Mira el caballito. Accidente. Accidente automovilístico. Mira cómo quedó el caballito. No, muchachos. Yo pegué con todo el lomo. Yo caí parado. Me sacó el aire. Que la manita está aquí, ahí está afuera, oíste. Marisola, pa. Marisola. Yo no pongo Marisola, dice la Katy. Busco otra carreta, o qué? Sí, sí, sí. Pero vamos a uno más alto, ah. Ya escuchaste esa, Katy. Vamos a buscar una carreta allá por Strawberry. Y nos tiramos a los barrancos de ahí.